¡Suscríbete! ¡Multim, multim! ¡Cuatrocientos! ¡No pasa nueve mil, eh! No, porque dice que cuando caces el Pokémon y cuando el caces es como que se trae y entonces... ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡No! ¡Es cincuenta y cuatro! ¡No! ¡Es cincuenta y cuatro! ¡Que sí, que ya está! ¡Eeeeh! ¡Es cincuenta y cuatro! ¡No he oído! ¡Nueve mil cuatrocientos! ¡Es cincuenta y cuatro! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ah, ya lo hemos visto! ¡Ooooh! ¡No joda! ¡Ah, voleu, voleu! ¡A ver, ¿por qué hay en cordes? ¡Vull, nuev, set! ¿Por qué hay en cordes? ¡Una, dos, tres, cinco, cuatro! ¡No, no, no! ¡Sis minuts! ¡Una, dos, tres! ¡Que no, que no! ¡No, las, dos! ¡Parete, un moment! ¡Mira, tú eres el 57! ¡Ya, pero el 57 ya hemos hecho servicio! ¡Felmos como los palitos! ¡Cinc, cinco, cinco! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Señor que lo han dicho que allí habría algo! ¡No! ¡Cinc minuts! ¡Un moment! ¡Cuántos hay en cuatro, cinco, seis, siete! ¡Tres! ¡Aquí cuántos hay en cuatro! ¡Cuatro, cinco, cuatro! ¡Una, dos, tres! ¡Ces, cuatro! ¡Eeeeh! ¡eh! 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 ¿qué es eso? yo creo que brillante Felicitats a gens Bloc de 5 Másteres superar el Level 1